Oye, ¿por qué Tokio habrá dicho que no estéis juntos? Porque no lo estamos. ¿Y por qué habrá escuchado cada noche el cabecero de su cama como un martillo percutor? ¿Tú piensas que estará aprendiendo a bailar samba a las 5 de la mañana? Pues no lo sé, no tengo ni puta idea. No sé si baila samba o si duerme nerviosa. Dime, ¿yo te parezco un mamón al que se pueda mentir como si le estuvieran escupiendo la cara? Estoy de coña. Si yo también me lo avise zumbado. De hecho puede que lo intente. Me parece que te estás equivocando, ¿eh? Voy muy en serio con ella. ¿En serio? Pero, ¿en serio el tener un jardín y dedicarte al bricolaje los domingos? Eso es. Y llenarlo de niños. Siéntate. Mira, chico. Las mujeres te darán sexo y diversión porque están programadas para doblegarte y que las fecundes. Después dejarás de existir. En el parto te vas a dar cuenta de eso. El parto tiene que ser lo más emocionante en la vida de un padre. En el parto lo que va a ser yo ante sus piernas es una cabeza nuclear que lo va a arrasar todo. En primer lugar la maravillosa cueva en la que tú metías tu picha ya nunca volverá a soser. Y mientras maldice tu nombre y pide la epidural será de vientre encima. ¿Sabes lo que te está diciendo con eso? Que ya nunca volverá a ser una mujer sexy. Y que a partir de ahora ese cebón se va a convertir en el centro del universo. Todos son así. Te lo digo yo, que he tenido cinco divorcios. ¿Sabes lo que son cinco divorcios? Cinco veces que creí en el amor. ¿Tú qué puta mierda tienes en la cabeza? ¿Eh? ¿Cómo coño te ha puesto el profesor Armando esto? Por mi sensibilidad para tratar a las personas.